Música Que vole gente de youtube Como estan? Gente bonita, gente fea Pues nada, una vez mas aqui con ustedes Kido Xtaylee Y pues vengo aqui a estas horas A hablarles de algo Muy curioso que me encontré ahorita en youtube Ahorita que me levanté a tomar un vaso de agua Y es que entro a mi Entro aqui A mi canal Y pues me encuentro con algo Bastante Bastante curioso Bastante extraño Uy Y este Y Entro Y me topo con esto Al ver un Al abrir mi video Este aqui de Arreglar el problema de la pantalla negra Y es que Y es que por nada Le doy mi video Acá Mi intro Y de una de sus primeras Me doy y yo What the fuck Is O sea En serio Que carajo es esta cosa Mirar es En Snoop Avisión O sea Que es eso Vaya Pero bueno O sea Mirar en Snoop Avisión Ok Vamos a ver Snoop Avisión Beta Entonces Innovadora Tecnología Panorámica De 360 Grados Experiencia De reproducción Envolvente Snoop Dog Y Este video Básicamente Nos habla Que vamos a poder ver Estos videos en 360 Con Snoop Dog O sea En serio Y hasta te dejan Algunos videos de muestra Para que puedas Probar la La Nueva experiencia ¿No? De esta Maravillosa tecnología Entonces Aquí podemos ver El botoncito Ya ven Podemos mover El El ángulo Y 360 Pero dices tú En serio Snoop Avisión YouTube El video anterior Tan solo Era de que Snoop Dogg Desarrolló Software O algo así Y que venía Con buenas ideas O sea En serio ¿Cómo era esto Posible? O sea No podía sonar Más ridículo Hasta que me topo Con la fecha Y sí Efectivamente Primero de abril ¿Qué quiere decir esto? Abril Fools O sea Día de los inocentes Mi alma descansó Porque no podía ser No podía ser Cierto esto Pero Pues nada Buen troleo De YouTube No había visto yo Algo como esto Si antes Habían troleado La verdad No No lo sé Pero Bastante Bastante chistoso Bastante payasito Y pues nada Nada más era eso Comentarles Si ya se habían Dado cuenta De esto Y pues nada Ya Este Nada más era eso Compartirles Eso Tan Extraño Tan curioso Si se habían Dado cuenta Y pues nada Síganme Twitter Y Gracias a A Mis seguidores Un saludo A Julio A XX Julio 10 MC Porque Casi siempre es El Primero O segundo Más bien En comentar Porque yo siempre le gano En comentar Mis videos Un saludo A Julio Ya se lo había prometido Y no lo hacía Un Saludo también A Abuelitos XD Bastante chistosos Sus videos De su canal Vayan a su canal A verlo También un saludo Para otro Que había prometido A Juan González Un saludo A ti también Muchas gracias A ustedes Muchas gracias A todos los que Se han suscrito Al canal Y han compartido Mis videos Un saludo A Loca Peligrosa Y pues nada Nos vemos En el próximo video Estén atentos Porque pronto Próximamente Subiré más videos Y más tutoriales Entonces Gracias Hasta la próxima Y Hasta luego Y bueno Si el video Te ha gustado Por favor Compártelo En tus redes sociales Sígueme en Twitter Para cualquier cosa Y pues nada Dale like Comenta Deja tu comentario Abajo Y este No te olvides De suscribirte Al canal Por favor Y pues ya sabes Para ver el video Anterior Clic en Yori Y para ver El siguiente video Clic en Kyo Gracias Y hasta La próxima Chau No te olvides Gracias por ver el video.